Bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Nos acompañan en representación de la promotora del proyecto, don Santiago Olivares, socio que lidera las inversiones de energías, infraestructuras y logísticas, y don Juan Miguel Hultin, director de desarrollo de negocio, mi agradecimiento especial para ellos, sin cuya presencia no hubiésemos podido celebrar esta reunión. Como sabéis, se trata de un proyecto fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo, que genera no solo ingresos directos al Ayuntamiento, sino que, además, creará empleo directo e indirecto para los vecinos de la localidad y, por tanto, riqueza para nuestra comarca y provincia. No cabe duda que volverá a cambiar nuestras vidas. Si los saltos lo hicieron en la década de los 60 y 70, las fotovoltaicas lo harán ahora en el siglo XXI. La idea, tal y como os prometí hace tiempo, es que sea la propia empresa quien directamente explique a todos los vecinos las características de la instalación y de su proceso de ejecución. Nadie mejor que ellos para explicarlo y aclarar todas vuestras dudas, dada la complejidad del proyecto y del proceso de instalación y autorización. Al final de la exposición se abrirá un proyecto, un turno de preguntas para que todos los que queráis formuleis las que consideréis conveniente. Agradezco, también, la presencia de los medios de comunicación. La importancia de la iniciativa requiere una importante difusión de la misma. Por ello, gracias por venir. Y, sin más, cedo la palabra a los representantes de la empresa promotora Santiago y Juan Miguel. Santiago. Muchas gracias, alcalde, por la presentación. Entre todo, lo primero que quería es agradecer al alcalde, a Julián, la colaboración que ha mostrado para que este proyecto sea realidad, porque realmente, sin su colaboración, probablemente hoy no estaríamos presentando el proyecto. De manera muy breve, y antes de que le pase a mi compañero Juan Miguel, que explicará en mayor detalle las características del proyecto, simplemente lo que quería es dar unas pinceladas de la importancia que tiene este proyecto. Este proyecto es muy importante para Zora. Zora es una compañía de inversión, una de las compañías líderes de inversión en España. Hemos invertido desde nuestra fundación, hace ahora 20 años, más de 6.000 millones de euros. Pero este proyecto es un proyecto fundamental. Es un proyecto que, además de ser importante para Zora y para Villarino, creo que es un símbolo de la evolución que estamos viviendo en el mundo de la energía. Claramente, las energías renovables, y en concreto la energía fotovoltaica, como el proyecto que vamos a presentar hoy, está cobrando un protagonismo cada vez más importante. No solamente por su componente medioambiental, y que va a ayudar a mitigar el cambio climático, las emisiones de CO2, que es evidente, sino que hoy día es fundamental para garantizar el suministro energético en España y en Europa. Como todos estamos viviendo, el precio de la energía está a unos niveles altísimos. Hoy, precisamente, estamos pagando todos 230 euros por megavatio hora, que es una normalidad, es cinco veces más que hace unos años. Y probablemente la única manera que tenemos de evitar esta subida de precios es a través de la producción de energía con las fuentes renovables. En ese sentido, España está en una posición privilegiada, en la que tenemos el recurso solar, tenemos el terreno necesario para poder instalar estos proyectos, y en concreto, creo que en Villarino estáis en una situación privilegiada porque tenéis acceso a esos recursos, y este proyecto claramente va a ser una referencia en Castilla y León y en España, aparte del beneficio económico que va a tener y que ahora explicaremos tanto para el pueblo como para sus habitantes. Y sin más, voy a pasar la palabra a Juan Miguel Muntín, director de Desarrollo de Azora, que contará en detalle las características del proyecto. Muchas gracias, alcalde. Nos conocemos desde hace ya unos cuantos años, y la verdad es que es un placer para mí poder llegar a esta presentación y poder hacer la presentación final de este proyecto en el que hemos hecho tantas horas juntos. Y muchas gracias, alcalde, por la presentación. Ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es una presentación un poco más concreta, algo más técnica del proyecto. No vamos a profundizar mucho en los detalles, porque si no podríamos estar aquí mucho tiempo, y el ánimo es que después de hacer esta pequeña presentación, pues haya un turno de preguntas y respuestas, y estamos aquí para tratar de responderlas todas. ¿De acuerdo? Sin más, empezamos. Hemos querido presentar una primera página en la que queremos resaltar los parámetros básicos de este proyecto. Es un proyecto, como bien decía Santiago, es un proyecto de referencia, no solo para nosotros, porque es un proyecto muy importante a nivel de dimensiones, pero también queremos que sea una referencia en cuanto al comportamiento de este proyecto en la fase de explotación en el entorno. Queremos que sea perfectamente compatible con el entorno y queremos respetar al máximo los niveles ambientales, no solamente por el hecho de que ya en sí es un proyecto renovable, sino que además es perfectamente compatible con el entorno en el que se va a implantar. En ese sentido, llevamos muchos meses, años, trabajando desde el punto de vista ambiental para conseguir que este proyecto cumpla con todos los requisitos necesarios. Básicamente, uno de los parámetros más importantes, lo que estamos haciendo es una potencia conectable a red de 200 milagos de datos nominales en un punto de conexión muy concreto, que es la subestación de red eléctrica, que se llama Villarino, que todos conocéis dónde está, a la salida del polo y de Gracia Pereña. Ese punto de conexión es clave para nosotros, y por eso es por lo que se pone esta instalación aquí y no se pone en otro sitio. Lo que hemos querido ha sido acercarla lo más posible al punto de conexión, precisamente para que la línea de evaluación sea lo más corta posible, y eso, pues en la fase de diseño, también tengo que agradecer al alcalde que ha estado promoviendo y proponiendo alternativas, y de hecho, en gran medida, por él también, la línea al final se ha diseñado subterránea, de manera que no haya absolutamente ningún solo metro de cable aéreo ni en la parte de la planta fotovoltaica, ni en la parte de la actuación. Esto es un hecho que ya hay algunos de los proyectos que se están diseñando que van de esa manera, pero es de que cuando nosotros diseñamos esto, allá por el año principio del XIX, era una idea revolucionaria. En cuanto a dimensiones, pues podemos hablar de un par de datos que yo creo que son relevantes a la hora de hacernos una idea de qué capacidad de producción de energía eléctrica tiene esta planta. Esta planta va a poder generar energía eléctrica para el equivalente del consumo anual de 125.000 familias. Evidentemente, es una planta muy relevante, dentro de Castellón, pero también en el conjunto de España. Y luego, ¿eso qué significa a la hora de...? Claro, esto es una producción de energía eléctrica renovable, verde, que no emite contaminantes, contaminación. Pues el equivalente en contaminación evitada en esta planta pues está hablando de unos 52.000 coches al año. Al final, el volumen de emisiones evitadas de CO2 por plantas de este estilo es también muy relevante y es lo que hace contribuir a estas plantas al objetivo último del Plan Integrado de Energía y Clima, que, como sabéis, presentó el Gobierno de España hace algún tiempo y que tiene un objetivo de 2030 muy ambicioso en conjunto con la Unión Europea. En cuestiones más de dimensiones, pues podemos decir que esta planta va a ocupar una superficie total de unas 300-310 hectáreas, de las cuales la gran mayoría va a ser en terreno cedido por el Ayuntamiento a través de un expediente que también hemos trabajado durante bastantes meses. Y, por lo tanto, lo que comentábamos antes, creemos que esto es una medida también muy importante porque va a repercutir de manera más relevante en el conjunto de la localidad por el hecho de que todos los ingresos derivados por gran parte de los ingresos derivados del alquiler pues van a repercutir en todo el Ayuntamiento, cosa que a nosotros nos agrada mucho porque hace que este proyecto tenga una repercusión económica y social mucho más importante que otros que estén 100% en terrenos privados. En cuanto al planteamiento de recursos necesarios para poder ejecutar la construcción, nosotros creemos que necesitaremos en el entorno de unas 100 personas trabajando durante la fase de construcción las diferentes tareas que va a llevar la obra desde la propia obra civil hasta el montaje mecánico y luego el montaje electromecánico. Trabajarán muchas empresas aquí. Estimamos que lo que es la fase de construcción estará alrededor de 12 meses en activo hasta que se ponga en marcha. Y luego, durante la fase de explotación, estimamos que se necesitarán en el entorno de 4 o 6 personas trabajando de manera directa en la gestión de la operación y mantenimiento del parque. Estos son empleos directos. Y luego, evidentemente, toda la riqueza que genera un proyecto de este estilo por el pago de los impuestos correspondientes, los alquileres, etcétera, pues creemos que va a tener un impacto muchísimo mayor, un efecto multiplicador muy positivo en la economía de la zona, no solamente de IAE. Si pasamos un poco más al detalle técnico y por dar unas puntas pinceladas muy sencillas y luego podemos entrar en las preguntas que vosotros queráis, digamos, este proyecto es un proyecto que se llama fotovoltaico. Es un proyecto fotovoltaico que lo que hace es aprovechar la energía del sol para transformarla directamente en energía eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la instalación de unas placas fotovoltaicas que en este caso lo que está diseñado es que sea un panel monocristalino bifacial. Bifacial significa que va a aprovechar la radiación solar no solamente incidente, directa sobre la planta, sobre la del panel, sino que también va a recuperar algo de esa radiación que se refleja en el suelo. ¿Vale? Por eso es bifacial. Todos estos paneles lo que hacen es generar energía en un modo que se llama energía continua. Luego tiene que pasar por unos equipos que se llaman inversores. Hay un total de 68 subcampos solares, es decir, 68 divisiones del parque general que lo que hace es ir acumulando esa energía que se va generando en cada uno de los paneles y luego ya se integra para llegar a la subestación colectora común que va a tener un transformador de potencia de un total de 250 megabeas y es un transformador que lo que va a hacer va a ser llevar la tensión de 30.000 voltios a 220.000. 220.000 voltios que es precisamente la tensión a la que nosotros tenemos que entregar la energía en la subestación de radio eléctrica y de radio. Las plantas fotovoltaicas pueden ser de diverso tipo puede haber plantas fotovoltaicas fijas como hay alguna aquí en la localidad por ejemplo la del alcalde que tiene un poco la salida del pueblo que es así que por cierto nos dio también la información de su producción histórica y la verdad que nos ha servido mucho con lo cual doble agradecimiento alcalde. Tenemos también otra que es la de seguidor de un eje que es la que nosotros vamos a hacer la seguidor de un eje lo que hace básicamente el seguidor es que moverse automáticamente para ir tratando de conseguir la mayor cantidad de energía posible del sol según este se va moviendo a lo largo del día. Y luego hay otros seguidores que son los seguidores de los ejes que ya tienen un sistema un poco más complicado y que hace también que la inversión es mucho mayor y es menos suficiente. Entonces en concreto este parque es de seguidor a un eje. Y otra cosa importante que ya he dicho antes pero que me gustaría volver a remarcar es que la línea de evacuación que conecta nuestra subestación colectora con la subestación de radio eléctrica va a ser completamente enterrada y en una línea de 220 kilovoltios estamos hablando de una inversión muy alta. Cuanto más alta es la tensión de una línea más cara es la solución enterrada. En este caso lo tuvimos claro desde el principio el proyecto por el seno va a tener esta línea y de esa manera pues digamos que contribuimos a reducir en la medida lo posible el posible impacto que pueda tener esta planta en el entorno. Quizá como último punto pero quizás el más importante hemos conseguido hacer un diseño de un proyecto que cumple al 100% con los requerimientos que hemos recibido por parte de la Junta de Castilla y León es un informe de la metal de manera que es un proyecto que es perfectamente compatible hemos recibido un informe favorable por parte de la Junta y realmente estamos orgullosos de que ese proyecto esté hecho de esta manera. Luego si vamos un poquito al detalle de cuál va a ser la implantación en campo de este proyecto si veis arriba están sombreadas las parcelas sobre las que se va a implantar el proyecto todas las parcelas que están al este y a la derecha son parcelas municipales son parcelas del ayuntamiento y las que están al oeste son parcelas privadas sobre las que se va a sentar en una pequeña parte de la planta junto con la subestación que es el punto más cercano a la subestación colectora de Villarín En la parte inferior lo que podemos ver ya el mapa de colores simplemente representa el número de subcampos solares en los que se ha dividido la planta por cuestiones puramente de diseño técnico pero ahí claramente lo que vemos es que la gran mayoría de la planta fotovoltaica está efectivamente implantada en terrenos municipales y luego por último en cuanto a implantación no quería dejar pasar la oportunidad para que podáis ver también cuál es el percorrido la traza de la línea subterránea que va a llevar desde la que va a conectar la subestación colectora del parque fotovoltaico nuestro con la planta de con la subestación de la como veis tampoco es una línea recta es decir hemos tratado de ir evitando en la medida de lo posible cualquier oficina ambiental y hemos tratado de llevar la línea por donde mejor nos han dicho nuestros asesores que deben ir bueno pues esto al final no es más que otra otra confirmación de lo que ya estamos diciendo estamos plenamente comprometidos en construir este proyecto desde luego pero también construirlo de la manera en la que sea perfectamente compatible con el momento y luego ya simplemente por último no voy a entrar en todo el detalle pero sí que me gustaría reseñar que en este tiempo en el que pues alguien puede pensar que somos un poco como el Guadeara que unos días estamos aquí luego pasamos unas semanas sin venir etc hemos hecho un montón de trabajo un montón de estudios de ingeniería de todo tipo para poder precisamente sentarnos hoy aquí el desarrollo de estos proyectos no es nada sencillo hay que recabar consultas e informes de un montón de organismos la burocracia es tremenda así debe ser porque es un sistema muy garantista y el día que se autorice un parque de este estilo pues todos los organismos han tenido que informar como es normal también hay todo un periodo de publicación para que cualquiera que se pueda afectar o se pueda alegar y para ello pues hemos tenido que hacer un montón de estudios y de trabajo no lo hemos terminado que es un trabajo que está en curso pero sí es cierto que nosotros creemos que ya estamos al final del desarrollo del proyecto y consideramos que hacia finales de este año podremos empezar ya si Dios quiere las obras y sin más muchísimas gracias por vuestra atención abrimos si os parece el torno de preguntas estamos abiertos y disponibles para cualquier pregunta que podáis muchas gracias a todos Gracias. Eso dando de abajo. Ana, no está nada por ahí. ¿Hola? Sí. Ya, ya. Sí, buenos días. ¿Hemos visto? Sí, buenos días. He visto todo el asfixiación del proyecto, de la parte térmica, pero como ustedes bien saben, hay otros entratados en los terrenos comunales y lo que no nos han comentado si a la terminación del periodo que tiene el proyecto, los terrenos van a quedar tal como están. Vamos a ver. En el convenio que tenemos firmado, ya lo dice Carlos, dice que los terrenos, después de que pasen los 40 años, están obligados a dejarles tal y como están. Buenos días. Bueno, yo soy una persona de las abogadas por donde va los cables subterráneos, tengo una finca cerrada en piedra y he hablado con un señor, un tal Pino, que no sé si será de ustedes o de quién, y me da 100 euros, tengo el contrato en mi casa y una finca que te la destrozan, o sea, durante 40 años, puede pasar por allí cuando quieran y me dan 100 euros. Pues no estoy de acuerdo en eso. Otra cosa, ¿qué beneficios vamos a tener después los ciudadanos, los propietarios, los ciudadanos del pueblo? Porque sí, el ayuntamiento tendrá muchos ingresos, pero aquí los impuestos tenemos que salirnos pagando, todos. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Hola, es, no, desde aquí apenas te conocemos, no... Soy Concha, la hepa de vencida. Ah, vale, 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 bien, bien Concha. Simplemente esto, por dirigirme a ti como alcalde y como vecino y como todo lo demás. Vamos a ver, lo que dijiste de la zanja lo está haciendo directamente Iberdrola, aunque lo hacen en conjunto. La zanja es a medias. Y yo no sé cómo puedes decir de paredes si no han empezado la obra. Iberdrola, perdona, Iberdrola se ha comprometido, igual que esta empresa que está aquí, a todo lo que esté en las paredes las dejarán como están. Todo se dejará exactamente igual que Don Tala, como está. La profundidad de la zanja es a 1 o 1,50, no sé. Y bueno, pues, pues irá a 2 metros. Y te pagan lo que estipula la ley. Tú estás en tu derecho, perdona, de aceptar o no aceptar. Si no aceptas, la línea se va a hacer igual, porque esto es un bien nacional y te lo van a expropiar. Yo es lo único que he dicho y digo a todos los vecinos que me han preguntado. Nada más. Pero eso a mí me da igual que me den, escucha. A mí me da igual que me den 100 euros como que vengan las propias mías y no le den nada. Pero luego en el contrato me ponen que van a unas balizas durante 40 años a aquel trozo donde van las tuberías, pues, pues, o sea, que se queda aquello para que ellos puedan pasar cuando quieran. Entonces, si tienen que pasar por allí las paredes, no me las van a dejar igual. No. Bueno, oye, el contrato que te han firmado tú, si lo has firmado, bueno, pues, eres libre de firmarlo, ¿no? Otra cosa no te puedo decir. Y respecto, respecto, a la segunda pregunta de los beneficios, los beneficios que dejan estas empresas en el pueblo son muy considerables, tanto que para que tus nietos o tus familiares puedan trabajar constantemente en millarín para crear empleo, para crear instalaciones, para mejorar la vida de los ciudadanos, de los vecinos del pueblo. Yo lo veo positivo, si tú no lo ves, vamos, te respeto. Yo estoy de acuerdo, porque de la otra vez me cogía el otro cincar y el cable por arriba y he firmado, pero lo que no estoy de acuerdo es de que es que me cojan la cincar y me cojan un balizamiento ahí y 40 años por los 10 euros. Vale, Concha, pues respetamos tu opinión y nada más, no tengo nada más que decir, yo creo que ya te he dado los motivos y lo que yo, vale. Buenos días, yo sorprendo por apuntar algo, la verdad es que desconozco el caso, porque evidentemente no es de nuestra línea, ya no es de mi cariño, no, 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 es de mi cariño, la de mi cariño la sacamos de mi cariño. Es que se lo digo, porque en la zona, en el polígono la sacamos de, es una cinta de rato. Vale, lo digo porque nosotros todavía no hemos empezado a negociar con el propietario el paso de la línea, o sea, entonces probablemente estemos hablando de un proyecto de Iberdrola que es otro promotor que está en la zona y por lo tanto, claro, yo no, por desgracia no conozco su caso. Lo que sí le digo a nivel general es que los pagos que se hacen por las por las servidumbres de paso de las infraestructuras de las líneas es un pago único, se hace un pago de acuerdo con el valor del terreno, evidentemente, se hace además, se paga una prima especial por conseguir un acuerdo amistoso, con lo cual si se firma un acuerdo amistoso desde luego es mejor que un acuerdo a través de una expropiación y nosotros precisamente lo que queremos es llegar a los amistosos con todo el mundo. Ya digo que desconozco su caso, no lo sé, económicamente no le puedo decir si tenemos que estar bien o mal, es que depende de la afección que le hagan. Lo que sí le digo en cualquier caso es que le confirmo que efectivamente las líneas subterráneas necesitan una servidumbre de paso que es permanente la servidumbre de paso, lo que pasa es que nadie va a estar allí permanentemente pasando porque solamente se necesita esa servidumbre de paso para cuando la línea realmente tenga un problema una vez que se soterra el cable yo mi experiencia puede pasar años y años sin que nadie tenga que pasar por allí más que nada porque es que solamente pasarás el día que hay un problema con ese cable y no suele ocurrir. Otra cosa es que necesitemos ese servidumbre de paso para que si ocurre dentro del año 15 de explotación pues tengamos capacidad de acceder pero eso no significa que tengamos permanentemente paso. Y por otro lado todos los daños adicionales que se puedan ocasionar en el acceso a una finca se pagan aparte es decir si hay que si se ha tumbado un mudo de piedra o cualquier cosa o se ha tapado una cuneta o lo que sea tenemos la obligación de volver de recorrerla a su estado original y no dentro de 40 años sino justo en el momento de terminar las obras. No sé si pues bueno espero que esto le haya ayudado. Sí, una pregunta ¿Alma una sola tiene alguna finía de construcción o esto lo saca la licitación a su gasto? El proyecto comentaba antes que estamos en el proceso precisamente de preparar los pliegos de condiciones para elaborar el pliego de licitación y esto lo que hacemos habitualmente y eso se hace en todas las empresas que hacen eso lo que hacemos es solicitar ofertas para a constructoras que tengan un mínimo nivel de garantías y de experiencia en este tipo de obras para que puedan ejecutar las obras. De hecho ya tenemos identificadas seis empresas constructoras a las que cuando tengamos el pliego de licitación les solicitaremos un centro. ¿Alguna pregunta más? Silencio por favor. Hola buenos días mi nombre es Juan y he leído en los últimos días que había algún problema con los permisos de medio ambiente por el problema de los incendios no sé si se han socorrerado esos problemas o siguen. ¿Qué tal? Buenos días Juan vamos a ver hubo este proyecto es un proyecto que está modificado por respecto al proyecto original no sé si me preguntas por eso el proyecto original había una parte que estaba asentada en los terrenos que efectivamente resultaron incendiados hace varios años hace bastantes años de hecho nosotros no lo conocíamos ¿vale? hay una ley en la Junta de Castilla que dice que no se puede utilizar esos terrenos cuando han sido incendiados nosotros desconocemos que esos terrenos estuvieron incendiados porque de hecho al ir al registro de la propiedad a revisar el estado de las cargas de esas parcelas pues esa carga que tiene que aparecer de acuerdo a la ley de Castilla y León no apareció entonces nosotros implantamos ese proyecto de manera original en esas parcelas que habían sido incendiadas históricamente cuando nos adictó eso la Junta de Castilla y León lo que hicimos rápidamente fue modificar el proyecto de manera que ya no afectamos absolutamente ni un solo metro cuadrado de terreno que ha sido previamente incendiado y eso después del trabajo que hemos hecho en colaboración con la Junta de Castilla y León y en colaboración del Ayuntamiento pues lo que hemos conseguido es un informe favorable por parte de la Dirección General de Castilla y León una vez que han revisado que el proyecto adaptado como lo llamamos nosotros pues ya cumple con ese requerimiento efectivamente gracias por recordármelo porque si no había razón es que son muchas cosas las que han pasado en tres años y medio gracias ¿Alguna pregunta más? Bueno pues ah alguien Hola buenos días mi nombre es Juan Santa Martín yo bueno soy un pueblo cercano a FIDA el de Dávila y bueno además me dedico a una empresa que trabajamos proyectos de dinamización de zonas rurales y trabajamos también con grandes empresas con la parte sobre todo de responsabilidad social corporativa y me gustaría saber si desde la Zora ya que vais a estar 40 años aquí en el territorio en concreto en Villarino o en todas las áreas de Zodero si más allá de lo que es el parque fotovoltaico si acompañáis al territorio en algún otro tipo de procesos de postformación a la gente no sé algún otro tipo de proyectos de emprendimiento una aceleradora por ejemplo ahora estamos tratando de dinamizar turísticamente la zona no sé si hacéis otro proyecto de acompañamiento al territorio más allá de lo que en este caso sería el parque fotovoltaico gracias bueno esto precisamente lo hacemos así es decir es habitual que una vez que llegamos y hacemos la construcción en una zona que hay que tener en cuenta que cuando se construye el parque generalmente ya llevamos 4 o 5 años en esa misma zona y llegamos para quedarnos no vamos a estar 40 años solamente operando la planta sino que vamos a conformar parte vamos a formar parte del vecindario por lo cual solemos canalizar todas esas iniciativas a través de los ayuntamientos que consideramos que es la mejor manera de que al final esas iniciativas perduren en el tiempo así que sí son esas iniciativas que tienen que ver con la interpretación de la planta que hemos hecho fomentar el conocimiento de las energías renovables fomentar también el entendimiento de que las energías renovables son perfectamente compatibles con el entorno de hecho hacemos un montón de medidas que tienen que ver con el seguimiento ambiental el seguimiento de la fauna de la flora etcétera son estudios que a nosotros nos interesan evidentemente porque nos ayudan a su parte de investigación recurrente pero también es muy interesante porque genera también una cierta actividad que probablemente a lo mejor a tu empresa le puede interesar que es un ámbito más cultural o incluso turístico vale ¿alguna pregunta más? bueno pues solo quiero desearos a todos y daros las gracias por asistir a esto y bueno pues vamos por la acabada la sesión si os parece bien así que muchas gracias por haber acompañado un aplauso aplausos 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 aplausos